Ah, Harold, dile a la baby, esta bellaca, oye, que me llama, dile que yo estoy adicto a eso, te habla el DJ Purchase your tracks today Ah, su cuerpo, yo soy adicto, ese culo me tiene bien ciego, se pasa escuchando los temas del tego Prendo ese toto en fuego, fuiste parte de este juego, te parto como uno lego, ponme el condón con la boca De bicho te enfoca, vuélvete loca, esta noche te toca, le confrocha paña y no boca Baila en el tubo, como un stripper, le bajo ese zíper, le bajo ese zíper, se pasa escuchando mi música Baila, baila en el tubo, como un stripper, le bajo ese zíper, ah, 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 su cuerpo, yo no me niego Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase tu cual, blalo, prendo fuego fuera Música Gracias por ver el video.